Hola, hola amigos. Welcome back to the Stereo Productions Podcast with Juz Anteballos. This week, we're traveling to Montreal, Canada, to one of the best parties so far this summer, Picnic Electronic. Sunset vibes on a Sunday afternoon by the John Trudeau Park with the perfect weather. We can't imagine a better scenario. Thank you, Montreal, again, for giving us so much love. So time, Juz Anteballos from Picnic Electronic. Enjoy the set. We got one to beat this. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Moverte, por eso ahorra el ritmo de verdad Sé que tú quieres entonces moverte Por eso ahorra el ritmo de verdad Sé que tú quieres entonces moverte Por eso ahorra el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad No te olvides de ver el ritmo de verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!